Y esto ocurrió en Rafaela, en Santa Fe, una bochorno, un escándalo, una hamburguesería vendiendo hamburguesas con nombre de Ana Frank y papas fritas con nombre de Adolf Hitler. Esto generó una gran polémica, un gran rechazo. Ahí estamos viendo la oferta y una gran indignación. Y vamos a hablar con Daniel Silver, de integrante de la asociación Il Pérez de Santa Fe. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, un verdadero escándalo. Sí, la verdad es que cuando nosotros nos enteramos acá en la ciudad de Santa Fe, estamos a 100 kilómetros de Rafaela, un amigo nos avisó, nos sorprendió realmente y nos indignó como primera medida. Después, consideramos que es algo muy agraviante, muy insultante, sobre todo considerando que hace referencia a personas que fueron, digamos, Ana Frank fue víctima del genocidio por parte de los nazis y Adolf Hitler, el que lo perpetró ideológica y materialmente. Y nosotros pensamos que ese tipo de cuestiones agravan no solamente a las víctimas, sino a la humanidad en su conjunto. Porque la guerra, la muerte, el odio, afecta a todos. Así que nosotros inmediatamente hicimos una nota de protesta, lo hicimos público y nos hemos dirigido a las autoridades pertinentes, tanto del INADI acá en la ciudad de Santa Fe, como a la gente de Derecho Humano, de la Secretaría de Derecho Humano, haciendo justamente este pedido de que se investigue y que se revea la situación. Por suerte, de alguna manera, los responsables de este hecho tan repugnante han dado, de alguna manera, marcha atrás y han pedido disculpas en cuanto a los errores cometidos. Pero la mancha queda, ¿no es cierto? Y la cuestión es que a nosotros nos preocupa, es que se naturalizan algunas cuestiones que no deberían naturalizarse, como es esto de vanagloriar de alguna manera la muerte, el odio, ¿no es cierto? Y vanalizarlo, ¿no? De esta manera, poniéndole a una hamburguesa el nombre de una víctima del genocidio, ¿no? Así es, y eso es lo que nos preocupa, que se naturalicen estas cuestiones, porque esto estaba en un patio de comida al cual concurren miles de personas, en la ciudad de Rafaela, y que, bueno, se haya propagatizado parte, como vemos, la propaganda, ¿no es cierto?, explícita que se ha hecho a través de cartelería, de spot, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Eso es lo que nos ha preocupado muchísimo. Por eso es que alertamos a la ciudadanía y a los organismos pertinentes para que tomen medidas sobre esta terrible cuestión. Sabemos que han dado de alguna manera marcha atrás, pero entendemos que esto debe sostenerse en el tiempo para que realmente sea efectiva esa culpa. ¿Qué dijeron los responsables de esto? Porque la verdad, no me entra en la cabeza que alguien promoción una hamburguesa con este tipo de nombre. Le podés poner 200.000 nombres menos... Exactamente. ¿A quién se le ocurre, no? Que se equivocaron, que creyeron que era una buena estrategia de marketing, pero realmente fue nefasta. Así, simplemente. Realmente es una cuestión que uno no entiende porque, bueno, todas estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio, lo hemos leído, lo hemos estudiado en las escuelas secundarias, hay mucha difusión, mucha propaganda, mucha acción de todas las instituciones, no solamente de la colectividad judía, sobre lo que fue el genocidio y la guerra. Entonces nos llama la atención. Pero, bueno, ellos se equivocaron y quisieron hacer algo, digamos, diferente. Y, bueno, no les salió. Les salió el tiro por la culata, lamentablemente, que afectó y afecta a millones de personas porque esa, como dijiste, la banalización de la muerte es dolorosa para todos. Ahora, o sea, ellos, bueno, obviamente cambiaron el nombre de hamburguesas. Cambiaron, sí, ahora está bien. ¿Pidieron disculpas? Pidieron disculpas públicas, sí, hicieron una nota, nos hicieron llegar, le hicieron públicamente, a nosotros nos llegó a través de distintos medios, de periodistas, de amigos que están allá en la ciudad de Rafaela. Y, bueno, los organismos, igual de, digamos, pertinentes como el INADI, se van a hacer cargo también de, digamos, de un llamado de atención muy serio a estas personas porque cuestas así no se deben repetir, no se deben realizar directamente. Y, en este caso, no se deberían repetir nunca más. Seguro. Daniel Silver, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la comunicación. Y, bueno, ojalá que este tipo de hechos vuelva a repetir, no se vuelvan a reiterar. Y esto de ponerlo en una pantalla nacional ayuda a que la gente tome conciencia y se sensibilice acerca de lo que significa cada una de las emociones que uno tenemos. Bien, gracias, ¿eh? Gracias. Ahora...